Buenas tardes, gracias a todos y a todas por acompañarnos en esta tarde tan lluviosa y tan fría. Bueno, quiero decirte que bueno, yo soy concejala de Izquierda Unida, diputada, pero Pepa es la responsable del área de mujer de aquí de Izquierda Unida, o sea que también tiene sus cosas. Bueno, yo podría empezar haciendo una pregunta, haciéndoles a todos una pregunta. ¿Qué le pasa al Partido Popular con nosotras, con las mujeres? Sabemos que le pasan muchas cosas más, con la educación, la sanidad, las pensiones, en fin. Pero esta tarde vamos a hablar. ¿Qué le pasa al Partido Popular con las mujeres? Las mujeres no somos ciudadanas, o sea, no somos ciudadanas de segunda. Nosotras, igual que todo el mundo, pagamos nuestros impuestos. Trabajamos tanto en casa como fuera y nos preocupamos de nuestro entorno. En definitiva, somos ciudadanas del mundo. Yo creo que lo tenemos claro. Además, hemos alcanzado la plena madurez y hemos adquirido con el paso de los años una serie de derechos que nos equiparan con la otra mitad de las personas que habitan el planeta, o sea, nuestros compañeros, los hombres. Este gobierno del Partido Popular tan retróvalo que quiere devolvernos a la mujer a la edad media y sueltan una serie de cosas como las que sueltan ellos y nos dicen que esta reforma de esta ley mejorará la economía porque incrementará la natalidad. Entonces os digo a todas, vamos, a todas en las que estéis que podéis parir. Vayamos a parir todas y así levantamos la economía. Nos parece que es vergonzoso, no solamente el gobierno del Partido Popular, sino la Iglesia Católica que les ampara y les guía muy bien. Nos creen que todavía no estamos capacitadas para tomar unas decisiones tan importantes como lo que es el aborto. Con este anteproyecto, casi el 97% de las mujeres que abortan lo tendrán que hacer de forma ilegal. Os acordáis, porque como nos quieren llevar al pasado, aquí es una cosa muy sencilla. Las que tienen recursos económicos podrán salir al extranjero a abortar. Y las que no, pues correrán un fuerte riesgo de salud, tanto en su vida, como hemos dicho, en la salud. Porque tienen que recurrir al aborto clandestino, que ya todos estamos aquí, sabemos cómo funciona. Por no hablar, además, de la inseguridad y la vulnerabilidad jurídica que creará entre los profesionales y las profesionales que llevan este tema sanitario. Este anteproyecto pretende basarse, ante todo y según dicen, en una supuesta defensa de la vida. ¿Qué supuesta defensa de la vida? Lo dice un gobierno, el Partido Popular, que está imponiendo políticas laborales brutales contra las mujeres. Nos hace recortes en el acceso a las escuelas infantiles. Nos llega la ampliación del permiso de maternidad. La reproducción asistida. Elimina servicios sociales básicos. Además, por no decir, los recortes de la dependencia, que son muy fuertes. Y también de la sanidad. Reclamar el aborto libre significa que no se puede forzar a una mujer a seguir con un embarazo no deseado. Se atenta principalmente contra los derechos nuestros de las mujeres. Nuestra autonomía, nuestra libertad, nuestra salud y, sobre todo, nuestra dignidad. Eso que hemos conseguido hace muchos años. Y nos quieren llevar para eso. Pero claro, ahora el Partido Popular, a través de este ministro, por decirle algo, el señor Vallardón, está introduciendo en esta ley un debate totalmente falso y engañoso. El derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad no se puede marcar en un derecho ajeno a la libre decisión de las mujeres que podemos elegir si queremos parir o no parir. O no es un derecho que se puede ser objeto de intercambio con los elementos religiosos, sociales y muy, muy, muy reaccionados. La verdad es que solamente pretende, con la mayoría que tiene el Partido Popular, ese rodillo que pasa y que conocemos todos y que no consiguieron en su día porque el Tribunal Constitucional no creyó la razón. Hay otras cosas muy graves que nos achacan a los hombres. Nos quieren tratar como locas. Y es que es así, y hay que decirlo así. Dejando la responsabilidad en manos de terceros, como si no tuviésemos la autonomía suficiente para decir a quien sea que somos libres y tenemos a decidir todos estos mensajes, esta ley que estamos en contra. Porque además serán necesarios para decidir abortar certificados psicológicos y psiquiatras. Además, contamos con una cantidad de problemas a la hora de llevar este proceso que impiden, de facto, llevarlo a la práctica de la forma legal, ya que resulta imposible pasar por las numerosas trabas que nos están poniendo y las condiciones. Izquierda Unida defiende el derecho a la intervención voluntaria del embarazo, a la libre decisión de las mujeres, sin interferencias, sin condiciones, sin tutelas y, por supuesto, sin penalizaciones. Nosotros queremos que desaparezca del código penal. Y así de claro. Y por supuesto también queremos que sea un aborto libre y gratuito. Y sobre todo que nos atiendan en la sanidad pública. Porque ahí es donde nos corresponde, porque es la nuestra. Hoy voy a hacer eco de una noticia, porque resulta de que esta mañana la compañera, pues a iniciativa de algunas mujeres, de algunas ciudades de España, por ejemplo, Bilbao, Madrid, Sevilla, Barcelona, Zaragoza, han intentado inscribir sus cuerpos en el registro de la propiedad. Por la sencilla razón de que nuestros cuerpos son nuestros. Son nuestros. Se han... Lo han registrado. No es que lo han intentado, lo han registrado. No. La última hora es que lo que ha ocurrido, que es que los empleados, los funcionarios, se han sorprendido y lo han recogido. Pero cuando ha pasado al registrador oficial, ha dicho efectivamente, ¿vale? Lo ha impedido porque dice que no reunimos los requisitos. Tuma castana. O sea, ¿vale? Tenemos las escrituras. Bueno, yo no me quiero alargar más, porque quiero que intervenga mi compañera. Y luego, pues, se abra una especie de debate en este tema. Y solamente quiero decir que, como nosotras decidimos, porque parimos. Y eso quiere quedar claro. Y porque somos libres. Y porque hasta el día de hoy vivimos en democracia. Y eso, eso no lo contenga. Nada más. Gracias.